Bueno, yo creo que los métodos de aquella época de la navegación eran muy importantes para la latitud. Esto es el ecuador, trópico, entonces esta distancia que es la latitud con las estrellas, pues estaba casi perfecta. Lo que no tenían reloj y no podían contar es la longitud, entonces se perdían a veces, los mares eran más cortos, más largos. Bueno, se sabía que era redonda, como se va a saber, lo que pasa es que los tamaños a veces se erraba. El mismo, él quiso engañar a su tripulación cuando fue el primer viaje, porque tenía una rebelión de los vascos contra él. Y entonces, claro, ellos querían, llegamos o no llegamos a tierra, era demasiado tiempo en el mar. Y entonces ahí ya, pues dice que está más cerca de lo que estaba, pero vamos, llegan ya por fin. Buceando con las corrientes se veía todo turbio, pero se podía palpar. Y entonces, yo había buceado también antes, unos meses antes. Y entonces habíamos sacado con los panameños y con los arqueólogos, tres cañones, balas, estaba todo lleno dentro del agua para que nos estropeara, porque eso al aire libre enseguida se destrozaba. Y entonces ahí vimos y con los chicos pudimos ver y bucear muy mal, pero adivinado. Yo creo que la magia de no descubrir totalmente las cosas es mucho más importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!